Música Chachorro que no le gusta ver chicha Que siempre viene limpia la choza Música 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 A ver chiquera que después del trabajo que hemos pasado no lo vamos a romper aquí en la casa Oye agárrala, agárrala Oye que le estoy agarrando bien farándula Además el que se ha echado la cosa está arriba en todo el viaje he sido yo chico A ver María es purísima ¿Y eso qué cosa es? Eh no, chicha esto es un amigo de nosotros que falleció el año pasado ¿Qué va a hacer chica? ¿Tú no estás viendo como una estatua? Ya no, yo lo sabía Pero yo lo que quiero saber es de dónde salió esa cosa Chicha esa cosa que pesa una tonelada No la encontramos tirada en el parque Esa manía que tienen ustedes de estar recogiendo cuanta basura se encuentra ¿Qué manía? Si tú recogiste al marido tuyo, el último ese que tiene, el viejo Rosendo y nadie te ha dicho nada Síganme diciendo cosas En cualquier momento yo no voy a venir a más a trabajar y a limpiar en esta casa Olvídate ¿Eso fue lo que dijo alguien? ¿Que no va a venir a limpiar más aquí? Oye yo te digo a ti como extraño Enderita chiquera Óyeme, extraño Enderita, extraño a Kari que se fue para por lo norte Oye que manera de ver gente para extrañar señores míos Chequera yo a ti nunca te voy a extrañar ¿verdad? Oye tranquilo que todos mis ancestros están aquí ¿eh? Menos mal Tú verás que esto va a ser un... Mira ese tanto está no necesito paquete chico la podemos... Buscamos un buen lugar, la ponemos de adorno aquí en mi casa y se va a ver bien Porque tiene un estilo que pega con mi casa, un estilo... Ecléctico ¡Oh Guiro! Has hecho un especialista en historia del arte Ahora en cuanto cojamos un respirito le buscamos un buen lugar aquí en la casa Sí, sí, sí Cuando la gente vea la obra de arte esa se van a quedar locos ¿Obra de arte? Viejo, si fuera una obra de arte no lo hubieran dejado Tiramos un parque Eso a lo mejor es una artesanía esa a la feria que le dieron debajo Oye no lo digas en ese tono, no lo digas en ese tono que yo he visto artesanía que valen más que las obras de arte Esto lo que hay que hacer es buscarle un buen lugar así que ayúdame vamos a llevarla para el comedor Para acomodar bien toda esta parte de la sala a ver donde la ubicamos Ey, ey, relájate, relájate, relájate que yo no cargo más esa estatua ¿eh? Hasta mañana por la mañana ¿eh? Aunque vivo pensándolo bien ¿tú sabes qué? Para que no se te metan los ladrones y eso aquí en la casa Esa estatua puede hacerte custodio ¿Cómo es custodio chico? Es que bueno para que un custodio panfín ponga respeto le falta una cosa ¿La pistola? No chico, ¿la merienda? Oye, y aferándola a un custodio sin merienda no es custodio Relájate chico, vamos a ver el TV, relájate después que acabamos eso Mío, es que quiero acomodarla, bueno dale, enciende el televisor a ver si nos relajamos un poco Oye, no, oye, yo lo encendí hace una hora y media ¿Una hora y media? Bueno, menos mal, entonces ya debe estar a salir la imagen Vamos a esperar Vivir del cuento Él mintió mamá Chiquera, chiquera ahora mismo me parece que tuve un... Eso que llaman un déjà vu ¿Qué? Déjà vu ¿Qué es eso? Déjà vu, eso que pronto uno vive algo que parece que ya, que ya, ya esto ya lo viví Ya, eso, que le pasa a eso Pero hijo, ¿eso tú lo dices por lo que estamos viendo? Sí Eso no es déjà vu chico, eso se llama retransmisión Venga acá Fernando, y si ya eso lo vimos, ¿por qué no cambiamos de canal? Oye, yo cambié ahorita y lo que están poniendo en nuestro canal eso ya lo vi también ¿Van a ver? ¿Van a ver? ¿Van a ver? En los televidentes, interrumpimos este programa para reconocer... ¿Qué me ha pasado, señor? Oh, eso es que van a dar una notición importante ¿Qué será? ¿Un huracán? ¿Qué no puedo creer eso? Hay que desprenderse a buscar pan, entonces En horas de la tarde de hoy, desapareció misteriosamente del parque Las Cuatro Esquinas la estatua que iba a ser colocada mañana como parte de la reinauguración del mismo y en homenaje a quien fuera uno de nuestros más destacados compositores de música popular el gran Roberto Iunieschi Montes de Uga ¿Qué pasa que este es músico, famoso músico Roberto Iunieschi? La estatua de Roberto Iunieschi, Marcia fue sustraída por elementos inescrupulosos que aprovecharon el horario de descanso de los trabajadores del parque para cometer su fechoría Se le ruega a la población que cualquier información sobre el paradero de la obra lo comunique ¿Por alguna casualidad? Oye, ¿apagaste el televisor? ¡Mérenme bien los dos! Esa es la misma estatua de la que están hablando por ahí Oye, habla bajito, habla bajito ¿Pero qué gritería es esta mujer que siempre chicha? ¿Cuál es la gritería tuya? Que los vecinos tienen que estarse enterando de lo que uno conversaría en esta casa Esos documentales que están poniendo en multivisión ¿Tú no te diste cuenta sobre cómo fabricar, cómo lo hacen, cómo hacen las estatuas? Mire, no se me haga el chistosito Pánfilo Y dígame la verdad verdadera ¿Ustedes se llevaron esa estatua del parque a las cuatro esquinas? Oye, que hable bajito, chica Nosotros no, bueno, si... No sé, si en el parque a las cuatro esquinas no había más ninguna estatua Yo creo que sí, que era esa misma Mira, para ver en qué clase candela nos han metido Elemento inescrupuloso No, si cuando yo lo digo Ahora si ustedes se han vuelto locos Oye, 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 que habla bajito, chica Anda, que óyeme, señora Que yo no sabía que iba a saber yo que esa estatua la iban a poner en el parque Si yo la vi tirada ahí, chiquera, tú la viste conmigo Además, tú me ayudaste a recogerla Estaba tirada ahí en la hierba con un busto de arena, un busto de ladrillo Para mí eso era un plantareco Ya hay cosas que me he llevado yo de los plantarecos Oye, si yo, mira, yo tengo un canapé Que tiene como diez años, está nuevecito, y lo saqué de un plantareco Pero claro, hombre, si estaba con un cemento Y con unos ladrillos, era para ponerle estatua ¿O cómo le iba a poner? ¿Sembré alguna maceta? Oye, que no era cemento, que era un poco de arena Bueno, ya, eso mismo, eso mismo, óyeme Que me ha dado que infarto ahora Y ahora que hago yo con la estatua de chiquera ¿Qué cosa es lo que hemos hecho, chiquera? No, no, ¿qué has hecho tú? ¿Cómo que qué he hecho yo? Chiquera, no me puedes dejar solo a mí No me puedes dejar solo a mí, que tú me tienes que ayudar Que nosotros dos trajimos la estatua Bueno, bueno, mire, a mí me parece Yo no sé, pero me parece a mí Que ustedes deberían coger esa misma estatua Y llevarla para el mismo lugar donde la sacaron Oye, hablo bajito, chica, chicha ¿Pero qué es lo que te pasa a ti? Tú no puedes bajar el volumen Oye, esta mujer, ¿qué pasa? Que estás loca tú ¿Cómo nosotros vamos a llevar la estatua para allá? Tú sabes, reguero de gente Ahora que hay allí El revuelo, policía, todo el mundo buscando la estatua ¿Dónde está la estatua? ¿Ustedes han visto la estatua? ¿Dónde está la estatua? ¿Parece un chucho escondido eso ahí? Lo tenemos que hacer es esperar a que se calmen las cosas Que se sienten Y ya después veremos qué inventamos ¡No! ¡Eso va a ser peor! ¡Yo te lo estoy diciendo! Fricha, yo creo que el elemento inescrupuloso tiene razón Vamos a esperar que llegue la noche Nos llevamos la estatua La soltamos ahí y ya Bueno, después nos digan que yo no lo dije A mí me parece Que lo mejor Es llevársela porque nos vamos a meter en tremenda candela los tres Hasta yo estoy metida en este botaje Cuando yo lo que vi en esta casa fue limpiar nada más Por eso mismo, mire, yo me voy Yo si no voy a coger más Vete, vete, vete Vete, vete, vete y deja la gritería Vágame caso que ahí se ve Oye, mejor lío que si viene a limpiar la casa Viene a limpiar la casa Total, si el piso está todo empañado Yo no sé quién le enseñó a limpiar a ella Espera, aténdeme una cosa Vamos a llevar la estatua para el comedor ¿De nuevo? Oye, ¿de nuevo qué? Si no la hemos llevado a ningún comedor El tanto está ahí ese rato, mira Y después, ahí en el comedor Lo que si no la ve No se ve de la calle Y después que la vemos al comedor Vamos al parque A ver cómo está la situación Ayúdame A ver, a mí no A mí nunca me ha gustado jodiarme Con elementos inescrupulosos Oye, no me digas más inescrupulosos ¿Qué te pasa a ti? Que yo no me quería robar ninguna casa Dale, dale Estaba botada en el piso Dale, espeso, pares, dale Oye, me iba a saber que iban a poner El estatua esa ahí Oye, pero tú eres metidito Tres metidito, farándula Oye, se llevaron el estatua Vamos a inaugurar mañana Usted lo dijo Iba a inaugurar mañana Escóndate, chiquera Parece que son esos Que están poniéndole el estatua Que no son una broma entre ustedes Vamos a ver, compadre ¿Cómo usted consigue eso? Esto es para mañana, caballero Es que yo no entiendo Yo no entiendo Yo no entiendo Yo no entiendo Pero ¿qué hace el viejo Rosendo ahí? El viejo Rosendo es constructor Ah Rosendo siempre se está metiendo De la entrevista cultural, chico Ay, mi madre, chiquera Por lo que puede ser esa estatua Tiene que estar cerca Tiene que buscarla No, no, no Vámonos Que seguro esa gente Tienen el concepto en la cabeza De que el ladrón Siempre regresa al lugar de los hechos Oye, que nosotros No somos ninguno ladrón Nosotros no somos ninguno ladrón Pero, si tú me estás claro Esa estatua estaba tirada en el piso Yo dije, la dejaron abandonada Vamos a llevarla para la casa Que es una obra de arte Ya, bajito Pero la cogiste tú, chico Vamos a averiguar Vamos a averiguar A ver si es la estatua Si fue la que cogimos nosotros A ver si esa es la que iban a poner ahí La de... ¿Cómo se llama? Es Juniesti, ¿no? Es Juniesti Es Juniesti Oye, es alguien que estaba mirando Oye, eso no se puede quedar así Alguien que estaba mirando Con los... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, eh, eh ¿Pasó algo aquí, compañero? Que veo que hay un problema aquí Sí, grande Se llevaron la estatua Llegaron la estatua Se llevaron la estatua Se llevaron la estatua No, 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 no No, no, no Son unas... Retas inmundas ¿A quién? Con ladrón ¿Así? Bueno, es que no hay que ofender Tampoco ofender tanto, ¿no? No, Pampilo No lo deben estar muy lejos No Eh... A lo mejor están lejos No me estoy tocando A lo mejor están lejos ¿Quién sabe? Tú eres... Tú eres de CSI ¿Tú trabajas en CSI? Cuando lo coge, lo voy a rentar una pala En la cabeza sonora Efectivamente ¿Por qué tiene que ser una pala? No puedo ser un objeto menos contundente No sé Una esponjita Una brota No, no, no No a la violencia Oye, eso se le coge un poquitico de arena lavada Y se le tira por el pecho Ya, el soldado No, 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 no Arena lavada no Un pico y una pala hay que meterla en la cabeza Así mismo Así mismo Así mismo Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Yo también estoy de acuerdo Un pico y una mandarria Claro, eso Claro, eso Se lo juro que estoy de acuerdo Vamos a hacer una brilla ahora Así mismo Casa por casa Eso Hay que buscarla Hay que buscarla ¿Ustedes se asuman? ¿Eh? ¿Se asuman? Si nos sumamos Sí Sí, 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 claro que sí Claro que sí Claro que sí Que levante la mano Gracias Nosotros vamos a empezar a buscar por aquí Por aquí Sí, sí, sí Prepárate platino Que el palazo es Para el elemento inescrupuloso Ya, anda, ya Óyeme que estoy nervioso Chequera No me puede estar dando tanto de ¡Ay! 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 Si no me acordaba ya Que tenía ¡Ay! Siéntate, siéntate Siéntate ahí Que la cosa está complicada Estoy estresado, estoy estresado Estresado El INI se complicó Bueno Yo pensando Meter una Óyeme una escultura en mi casa Para que la gente la disfrutara Y resulta ¡Ay! Chequera Piensen algo Yo no puedo creer que esa gente Hagan lo que de verdad dijeron ¿Tú crees que pongan una brigada Para pasar casa por casa A ver quién tiene la estatua? ¿Eso será verdad o mentira? Eso seguro que era para asustarme ¡Claro que es verdad, chicos! ¡Claro que sí! ¡Estamos embarcados! Hay que hacer algo, chequera Hay que pensar en algo Lo antes posible ¡Algo rápido! Vamos, se me ocurre algo ¿Qué cosa? Vamos a partir la estatua en un pedacito ¿En qué? La estatua en un pedacito Y le echamos en el bache a la esquina Y de paso tapamos el bache ¿En el bache? ¿En el bache? ¿En la esquina? A veces tú me das risa Tú me das risa Tú has visto la profundidad Que tiene el bache en la esquina Posiblemente haya que picar Diez estatuas de esas Posiblemente el Cristo de la Habana Los pique en pedacitos Y no llene el bache ese ¡Alme por favor! Piensa en otra cosa Juniecki Pero tú también piensa en algo Que te veo ahí parado Sin hacer nada Te veo callado Habla Viejo Agárrate Agárrate Que lo que bajé por internet Fue lo que bajé Si te ocurrió una idea Suéltete Vamos, tremenda idea Déjame derrame Porque realmente tú Cuando se te ocurre una idea Suéltese Suéltese Venga conmigo Dale, dale Actívese Vamos, vamos por parte Yo le quedate ahí No, para allá adentro Dale ¿Para adentro para donde? Para adentro, mi casa Dale, que se me ocurrió algo último Oye, me sigue parándolo ¿Cómo es? Oye, con esta coba Tú vas a ver Que vamos a poner a Roberto Yuriecki En un banco hoy Y cuando la gente se de cuenta Que es él Ya nosotros vamos a estar lejísimos Sí, sí, sí Ojalá tu boca sea santa, chequera ¿Viste? Vamos Papi, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rosento? ¿Cómo andas? ¿Este compañero? Eh, no Un amigo mío Un amigo mío Un amigo mío El pobre Que está Estuvo anoche Está destruido La mujer lo dejó Tranquilo, mi hermano Tranquilo No, 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 no No, no, amor ¿Y con quién durvió anoche? ¿Y con quién durvió anoche? Un amigo mío Suéltame, Juniecky, suéltame, oye, está agarrado arriba de mí ahí. Parece que tú tomaste también como el pariente tuyo. Pero, chiquera, no estás agarrando nada, que tengo todo el esfuerzo. Se me va, así va la columna. Dale. Un momento, ya va. Ya va. Va, ya va, ya va, ya va. Oye, mira, 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 voy. Me ocupa eso, me abriré todo el... Me quiera el... Un momento, un momento. Buenas. 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 Buenas, adelante, adelante. ¿Qué tal? ¿Qué deseas? Muy bien. Mire, nosotros... Nosotros somos... Pertenecemos a una brigada de especialistas en obras de arte y antigüedades. La única antigüedad que hay en esta casa es esto. Está muy mal conservada. Oye, déjate de gracia, chicos. De la fuerte respeto con los compañeros que están aquí presentes. Los compañeros de la brigada. No se ponga así. Mire, mire, nosotros, por favor, si ustedes pueden atendernos, no nos lo vamos a robar. Nada más que un minutico. Y así le explicamos. Vamos a robar. ¿Y a quién robo aquí? ¿A quién ha robado aquí? No, déjame explicarle. ¿Podemos sentarnos, por favor? Sí, sí, sí. No, que estoy un poco alterado de eso. Estoy estresado. Siéntese, siéntese. Póngase como. Mire, póngase para acá. Gracias. Siéntate. 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 ¿Y entonces? Entonces, bueno, como le explicaba. Tiene una casa linda, ¿eh? Sí, muy bonita, muy bonita. Y tiene muchos objetos de valor también. Oye, esos objetos de valor. Si los tiene. No, mire, los únicos objetos de valor que hay en esta casa son Ochequera y yo. Bueno, chiquera no vive aquí. El es mi amigo, viene aquí y yo que soy el dueño de la casa. Pero somos dos personas muy decentes. Oye, ese es. Súper que decentes para que lo sepa todo el mundo y que jamás, jamás cogeríamos algo que no fuera de nosotros. ¿Qué le parece? Porque este viejo está medio loco, así que vamos al grano. Compañera, ¿usted pudiera subirle volumen a su esposo? Que no lo está bien. No, 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 es mi esposo, es mi papá. Ah, papá. Atiéndeme a mí. Esta gente me quiere encoger de atrás para adelante. Me están haciendo una cama. Efectivamente, yo no le voy a creer nada a lo que me digan. Bueno, pues entonces, ¿cómo es la cosa? Bueno, nosotros estamos buscando cubiertos de plata, copas de bacará, porcelana, joyas, en fin. Pero todo eso se lo robaron. ¿En qué parte del parque estaba eso? No, no, no. Parándola, nosotros nada más teníamos la estatua. ¿Estatua? No, 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 no. De marboca rara, de bronce, de... No, 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 no. Él dijo estatua por decir una palabra cualquiera, por decir, como usted dijo, una cantidad de cosas también, pero no, nosotros no tenemos ninguna estatua. No, 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 pero fíjese, fíjese, si a nosotros nos interesa la estatua, se la podemos comprar y pagársela muy bien. ¿En C? U. En divisas. No, que no, que no, que nosotros no tenemos ninguna estatua, si nosotros estuviéramos en esta... ¿Cómo te lo que dice usted? ¿Que la puede pagar? ¿En divisas, sí? ¿Ah, sí? Si nos interesa. Sí, sí, no, 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 claro, claro que en divisas. Usted dijo que la podía pagar muy bien, si la puede pagar muy bien en divisas, ¿en qué otra cosa la va a pagar? Eh, oígame, ahorita eso, pero venga acá, yo no entiendo, déjame hacer una preguntita, pero, ¿usted va a pagar la estatua para ponerla en el parque? ¿En el parque? Sí. No, 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 ya le expliqué que nosotros compramos objetos de valor. Espera un momentito, ustedes no, a ver, porque a mí se me va a la mente ya, ya estoy confundido. Ustedes no son la brigada que está buscando, la estatua que se robaron, a ver quién la tiene. Ay, no, hombre, no, 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 ya le explico, nosotros compramos, compramos, no, no, no. No sé, ellos no están buscando el elemento inescrupuloso, ¿eh? Ah, chiquera, entonces, pues digo, lo que son es compradores de obras de arte. Bueno, la estatua, ¿podemos verla? No, no, no tenemos ninguna estatua, compañera, yo quería hacer una pregunta, en el supuesto caso que nosotros tuvieramos una estatua, ¿quiere decir que usted la compraría ahora mismo? Bueno, no, 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 depende, si nos interesa, si fuera de mármocas raras, de bronce, de otro tipo de mármol. Claro, valioso. Valioso, ¿entiendes? Bueno, pues quédense aquí un momentito. ¿Podemos verla? No, 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 ustedes quédense ahí, quédense ahí, que tengo que hablar una cosa con tu amigo, mi amigo Chiquera. Sí, cuidado, cuidado. Sígueme, Chiquera, ustedes están en su casa, ¿eh? Gracias. Bueno, están en la mía, pero quédense acá cómodos. Pero papá, 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 ¿por qué tú hablas tanto, papá, de qué hablaste? Hablas, 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 qué no quieres, está al pelado, tómate la pastilla. ¿Está al pelado? Creo que es nuestra oportunidad de salir de la estatua de Juniecky, de Roberto Juniecky. Tú no tienes que hablar nada, papá, de qué hablas soy yo, te lo he dicho. Vamos, te viene de acá, y si no la quieren comprar. ¿Cómo que si no la quieren comprar? Si no la quieren comprar, se la regalo. Se la prometo por la cabeza, le digo. Es un regalo para ustedes que si a él le gusta la sobra de arte. Eso, estoy de acuerdo contigo. Si lo cogen ahí en la calle, el problema es ir. ¿Seguro? No, no era lo que me estoy orinando. Vamos a enseñar el estatuto. Hay que desvestirla, ¿vejo? Hay que desvestirla. Vamos a tirarla con la coja. Mira, vamos a mirar, vamos a mirar qué es lo que encontramos. Vamos a ver. Vamos a mirar, papá. No, 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 tú no tienes deseos de orinar. Tú estás muy bien. La primera vez que he desvisto yo a un hombre, menos más que a un estatuto. Por ahí se comienza. Oye, que se comience, ¿qué? ¿Qué te pasa a ti? Chico, ya. Te quita de eso. Ay, le está a tu... Hacemos el pago. Hacemos el pago. Salcito. Oye, que lucha estás dando, papillo, ¿eh? Esta gente posiblemente te lleven para afuera, ¿viste? En todo el medio. Bueno, aquí está la figura. Qué clase de monumento, óigame. Esto lo trajo, esta estatua, la trajo mi bisabuelo de Florencia y tal, y hace una pila de años la trajo en un vapor. Y resulta ser que tiene un valor grandísimo, porque es una réplica del David de Miguel Ángel, lo que vestió. Así que no le miren nada para abajo. Fíjese, ¿cómo es eso? Parándolo, que aquí los turistas no lo dejan tranquilo todos los días tirar esa foto con la figura. Todos los días aquí no para la gente. Yo la tenía con el perjuelo, lo que pasa es que se los quité, porque dos veces intentaron robarse lo que se piensa la gente. Pero se los vamos a andar, ahí ya. Pero óigame, yo no sé qué personas habrán visto eso. Son personas que no tienen conocimiento ninguno, porque eso se ve que no tienen ningún valor. ¿Cómo que no tienen ningún valor, niña? Oye, míralo bien, eso es mármol. Papá, papá, ¿pero qué te estás hablando? Papá, tú estás ido, estás ido, eso no sirve. ¿Cómo que? Míralo bien, niña, fíjate, fíjate. Ay, qué malo perder la cabeza, caballero. No, no, tú eres la que va a perder dinero si no la compras. Papá. Señora, señora, auto, los hijos le hacen caso a los padres. Háganle caso que él dice que es mármol, esto es mármol, él sabe. Déjame ir a buscar un transporte. Papá, por favor, papá, por favor, tranquilo, papá, eso no sirve, eso no sirve. Oye, oye, ¿por la compra o no la compra? Pues no, no la compramos, niña. Compañera, pues entonces mire. ¿Se la regalamos? Se la vamos a regalar. No, 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 hombre, no, que me voy a llevar yo eso, no somos... Papá, cállate, por favor, cállate. A mí me parecía, ¿sabe qué? Que si ustedes ni la quieren comprar ni regalar tampoco, a mí me parece que ustedes lo que estaban es estafándonos, que ustedes son medio estafadores. Ay, por favor, señor mío, mire, mire, todas las bellezuras que hemos obtenido hoy, mire, mire. ¿Usted está segura que ustedes compran obras de este? Este farolillo que usted ve aquí, este farolillo tiene siglos, puro bronce, rococón. Ay, agólteme, mi hijo, que se me cae. Ahora se me va a soltar la sincha y se me cae. Mire, 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 señor mío, este anillo, este anillo de oro blanco y marquesina, antiquísimo. Enseña, enséñale todo, enséñale todo. Mire, este reloj es un reloj suizo, puro de oro, de oro. Es fácil, mire, mire, estas cadenas tienen cientos de siglos, siglo XV, mire usted, del siglo XV, estas cadenas. Vamos, vamos a cargar con ese tareco. ¿Y estas cadenas son del siglo XV? Del siglo XV. ¿Y en esa época había reggaetoneros? ¿Eh? Bueno. Eh, papá, vámonos, aquí no vamos a encontrar nada. Mira, 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 ¿por qué se la damos? ¿Y te la están regalando? Sí, ve, señor. El señor tiene razón, puro mármol. Usted es puro mármol. Vamos, vamos. Niña, ese es mármol, niña. Ay, papá, hay que no perder la cabeza. Háganle caso a su padre. Ay, no soy un hombre que sabía tantos de antigüedades. Papá, estás ido, estás ido, papá. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasó? No se quiera, ¿quién será? Esa debe ser la gente, la brigada. Ay, Dios mío. ¿Qué brigada? ¡Ya va! La brigada, una brigada que se robaron una estatua y están... Son gente, son especialistas en obras de arte y están buscando a los que se robaron la estatua. Vamos, pero ¿dónde podemos escondernos? En el baño, niño, en el baño, que me estoy orinando. ¿Puedes esconder a usted? ¿Ustedes andan en acto malo? No, 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 es que nosotros no tenemos licencia todavía. Sí, sí. ¡Vamos, muérete! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Dale! ¡Dale, que ya va! ¡Un momento! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ayúdame, chiquera! ¡Dale, espérate! ¡Dale! ¿Qué onda usted, eh? No se preocupe por mí, que jamás escondo, ¿eh? ¡Chiquera! ¡Señores! Mariquita uno, mariquita dos, que no esté escondido, se quedó detrás de la base, no quiero a nadie. ¿Usted, compañero? ¿Eh? Sí, ¿usted? ¿Yo? A ver, por favor, abrame. Ajá, ya voy, ya voy. Es que se me cayó un amor rocote y llevo rato buscándolo, farándula. Ya, ya voy yo. Ay, mal protege, no. Buenas. Buenas a usted. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, farándula? ¿Qué tal? ¿Y qué? ¿Ha sabido algo de la estatua? ¿De la estatua? ¿Sí? No, nada, farándula, nada. ¿Cómo que nada? ¿Farándula? ¿Por casualidad a usted también se le perdió una amor rocota? No, hermano, no, otra cosa. Tranquilo. Ay, ay, ay. Usted es una persona serie, pues tenemos orden de revisar el edificio. ¿Hay algún problema como eso? No, 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 ninguno, farándula, revise, revise. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Vamos a observar, vamos a observar. Vamos a revisar el cuarto. No, 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 para allá no. La sala, abajo de la cosilla. No, 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 tranquilo, tranquilo. La brigada va para allá, va para allá. Ya llegó. Revisa, farándula, aquí no hay nada. Sí, me ha metido tú para acá. Vamos a ver. Le dije que aquí no hay nada. Revisa, confiado, aquí no hay nada. No hay nada. Parándula, algo que se mueve, entonces no es una estatua, parándula, porque las estatuas no se mueven. Sí, me permite. No, pero no, relajé. Permítame, me permite. Eh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es una estatua, nosotros, eh, que nos hicimos pasar por estatua para chivarle a usted, porque en definitiva en esta casa no hay ningún estatua, ¿verdad, chiquera? No, 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 no. Es un zorro, eh. Es una broma, una broma. Estas entran en otra cosa. Claro, claro, están en otra cosa. Como que otra cosa, compañera. Yo voy a estar yo con un respeto para la compañera, en unas cosas, eh. Préstame la estatua, préstame la estatua. Ven para acá, estatúinca, ven. Oye, déjate de ir a chiquera, óyeme. Esa es la brigada. ¿Quién me mandaría a vivir a esta casa? Mi madre, ¿qué más rato he pasado? No, 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 yo me voy, yo me voy. Pero de todas formas se va a llevar la estatua, eh. Yo se la mato, se la mato en un camino para que empuquete a la brigada cerca por ahí. Mi papá, mi papá, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? Se habrá ido por la calle. No, no, yo propongo hacer una brigada para buscar a su papá especialmente. De gracia, ya me tiene el loco de hoy. ¿Dónde se habrá metido ese viejo? Que no se haya orinado detrás de un mueble. A lo mejor es que te cuido, se fue para la calle. ¿Qué? Es de mármol, es de mármol. Eso es una aleación, Fernando. Caballeros, miren esto. Papá. Ay, papá, pues deja eso, papá, por favor. Esto es mármol. No, mi vida. Ay, papá, tú me está lindo. Papá, vamos, mi vida, vamos. Claro que es mármol, claro que es mármol. Óigame, yo se la regalo a usted. Papá, no, óigame, que no me la llevo, no me la llevamos, que no. Papá, que no me la llevamos, que no me la llevamos. Que me va a llevar a mí también. Que me la pique, que no me la pique. Ey, qué pasa allá abajo, qué pasa allá abajo. Sí, ellos mismos son. Sí, ellos mismos. Los ladrones del estatua. Los ladrones. Los ladrones. Los ladrones. Los ladrones. Los ladrones. Páres ahí. Qué mal que has portado esos viejos. Páres ahí, páres ahí, desgraciado. Esos mismos son los ladrones del estatua. Se la llevaron, me la vinieron a vender aquí. Ataja, cógelo. ¿Qué pasó? Ataja. Ahí va. Miren. La estatua de Roberto. Ahí está. Se la llevaban y nosotros nos cogimos. Qué valentía, qué valentía hemos tenido. Ese señor mayor nos sacó un cuchillo. Sí, sí. Y nosotros la sacamos. Enterita, enterita, enterita. Sí, sí. Ya, coño. Muchas gracias. Nosotros estamos para ser pildes. Ay, qué bien, qué bien. Vamos, ustedes. Sí, sí, sí. Vamos, ayúdenos. Ey, ayúdenos. Llama a Pepino. Bien. 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 Cuiro, que dice el sancionado. Qué quiera, qué pasa. Déjate, déjate la burlita que tú también estás sancionado, ¿eh? Ah, pero bueno, mientras tanto de día te doy de prisión domiciliaria. Sí, pero a ti te tengo que hacer la guardia después, detrás de mí por la noche. No está bien, está bien. Mira, hice un poquito de café. Vamos a la casa para que tomo un poquito. ¿Qué era? Que no puedo ir, que tengo que cuidar la estatua de músico de UNIX, chico, que no me puedo mover de aquí. Oye, un ratito nada más, Fernando. ¿Quién se va a robar eso? ¿Para qué? ¿Cómo que quién se va a robar? ¿Tú estás loco? Tú no sabes que la estatua que está a tres cuadras de aquí, en el otro parque, a esa estatua le robaron los espejuelos. Sí, pero ese es extranjero. Por favor, también. Ahora el artista de la plástica se le ocurrió ponerle el sombrerito ese. Que no sabe cómo vale ese sombrero. Tengo que cuidarlo, chico. No me puedo mover de aquí. Está bien, está bien. Yo voy a tomarme el cafecito. Por cierto, no te quedes, don mío, que si te roban hasta materia prima no vas a parar, ¿oíste? Oye, oye, compañero, el perrito no puede orinar ahí, no puede ir a orinar para otro lado. Él no puede orinar ahí. Se me ha dado un desierto. Si tengo un buen comportamiento aquí, me asienten y me mandan para la de John Lenn. Vivir del Cuento es otra historia, otra historia.